Bueno, para mí es un placer de verdad estar otra vez aquí compartiendo con todos vosotros, con el Club Elvis. Y bueno, es un honor que siempre cuenten conmigo. Es un placer de verdad. Vamos a empezar con lo que Elvis inició en la Sun Records, su primer single titulado That's Right Mama. That's all right, that's all right, oh mama, any way you do. Well, my mama, she don't told me, papa don't told me to. Someday can't you fool and we see it all could prove you. Well, that's all right, that's all right, that's all right, oh mama, any way you do. Can you play something in Spani? Se me ve la cara verde o no? Yes. That's all right, oh mama, any way you do. I got a dee, 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 dee. I need your love, baby. That's all right, that's all right, oh mama, any way you do. Well, that's all right, oh mama, any way you do. Ta-da-da-da-da-da. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No, decía que se me veía la cara verde o algo así. Sí, sí. ¿Qué oíste por ahí? One for the money. Well, it's one for the money. Two for the summer. I feel it getting ready, no, go, can't go. But don't you step on my blue swains. You can do anything, but I open my blue swains. You can do anything, but you want to do, but I only hold my shoes. But don't you step on my blue swains. Well, you can do anything, but I open my blue swains. It's all right. Oh, it's all right. Let's get it. Yeah. Well, you can bury my house, and I'll sink in my car. Drink my blanket, all my old fruit. Yeah. You're doing the thing that you want to do. Oh, honey, I'm a my shoes. But don't you step on my blue. Yeah. Well, you can do anything, but I open my blue swains. Oh, that's blue, blue, blue swains. Blue, blue, blue swains, yeah. Blue, blue, blue swains, baby. Blue, 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 blue swains. Well, you can do anything, but I open my blue swains. Thank you, buddy. Yeah. You can do anything, baby. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 We're going up, we're going down ¡Gracias! Muchas gracias. Vamos a sentar un poco. Vamos a intentar cancelar este pablo. ¡Que nos vamos, eh! ¡Que nos vamos! ¡Uhh! Bueno... ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que te parece? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a dar un poco de marcha a esto, ¿no? ¿Cómo que fuera? ¿Estamos en España? Bueno, no, estamos en China. ¿Qué? Bueno, I had the news, that's good to rock you tonight. Bueno, I had the news, that's good to rock you tonight. Well, that's all of my meat, the side that I can. Tonight, she'll know what I'm on, I'm on a minute, I had the news. I had the news, that's good to rock you tonight. Well, I'm sitting at a hearing behind me no more. You and I standing up to you no more. But when I'm on a candle, I'm on a rocking suit. What's it, you want to rock you well, on the blues. I had the news, that's good to rock you tonight. It's not fun, it's not fun. It's not fun, it's not fun. It's not fun. ¡Gracias! 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 Tenemos ahí a... ...parte de los Jordaners ¡Ah-ah-ah-ah... ¡Va-ah-ah-ah... ¡Es buena nota verdad también, eh! ¡Gracias! 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 La canción va para Amalia, que es una de sus preferidos. ¡Gracias! San телефон San No me acuerdo, estoy improvisando. 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 Bueno, estoy improvisando, por ejemplo. Así que si queréis, ¿qué canción queréis escuchar? No me acuerdo, estoy improvisando. 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 Algún día, algún día, algún día, algún día volveré. Y me recordarás. No me acuerdo, estoy improvisando. No me acuerdo, estoy improvisando. Bueno, no me acuerdo, estoy improvisando. Bueno, me acuerdo, estoy improvisando. No me acuerdo, estoy improvisando. No, no me acuerdo, estoy improvisando. No, no, no lo tengo, no, ya. Blu mundo está aquí tipo Shining Shine on the way it's gone and be blue What? Elvis Vito Espo Si es el grupo de la una vez Blue moon Blue moon Blue moon Keep shining bright Keep on shining bright You're gonna bring me back in my baby tonight Blue moon Keep shining bright All I say blue moon I'm getting ready Just keep on shining Shine on the way it's gone and be blue All I say blue moon I'm getting ready Shine on the way it's gone and be blue When we was all at night The stars and bright We were hiding Say goodbye Moon on the way it's gone and be blue Shine on the way it's gone and be blue Hissed on the way it's gone and be blue One way it's gone and be blue I'm getting ready I'm getting ready You're gonna be blue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡No es a mí, señora! Bueno, la verdad que... ...no suena a peloteo, de verdad... pero este aplauso le gustaría algo para Joaquín con toda la directiva Eduardo Silvia, gracias por reunirnos y agradecer estos eventos que para mi es como que cumpleaños el tío es como algo familiar la verdad que si creo que son las 10 y 4 de la noche espere 8 tenemos 10 minutos suaves 10 horas hora y media te queda aquí no tenemos brillas en canarias bueno vamos a sacar por ahí cumpleaños cumpleaños que cumpleaños 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 feliz cumpleaños 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 que no te quedes hoy no hoy no Hay un video en YouTube que subí hace como 5 años cantando una canción de Elvis. Bueno, no era de Elvis. Era una versión que se llama Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Bueno, pues esa canción tiene casi medio millón de visitas. Hay gente discutiendo si es Elvis o no están locos. Pero bueno, tiene medio millón de visitas. La utilizan para felicitarse unos a otros. Y bueno, es muy bonito la verdad. Porque algo que hice simplemente en mi casa. Y estoy viendo que está por ahí en Hogares en Ohio. En la casa de Donald Trump. Él me hubiera votado al final. Lo hubiera votado. Lo hubiera votado. Llen yo. Soledad kurz. Rgel del Faiz. Lo hubiera da. ¡Ay! ¡If you need a country, you know what to do! ¡If I lose you, I'll be back again! ¡I don't know, so just be there! ¡I'd rather be with you, yeah! ¡And I love crying to you, oh yeah! ¡Oh, my crying, Lord, is true! ¡Oh, I will hold you and love you again! ¡But you're only here! ¡Oh, Jesus! ¡Oh, I can be seen! ¡Oh, I can be seen! ¡Oh, I can be seen! ¡Oh, I will be crying! ¡If I lose you, I'll be back again! ¡I got my arms! ¡You can be there! ¡I'll be by your side! ¡Gracias! 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 ¡No, no... ¡Au, dos! ¡Au, dos! ¡Au, dos! ¡Au, dos! ¡Que no tenemos prisa! ¡No te vas a ir mejor que aquí! Bueno... A la verdad es que... Un aplauso para todos los míos. Gracias. Un aplauso para la gente que se ha recibido, que se ha recibido. Un aplauso para todos los míos, que no hay que ganar. Y bueno, solidificar también a Andrés, que en realidad es el dueño de todo esto, que nos ha dejado estar aquí disfrutando de él. Un aplauso para Andrés. Un aplauso para todos los míos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Las Veritas Voy a cantar la última, voy a dejar paso a una noche de la especial y como cuando fueron un gran amigo Benji y su banda un aplauso desde ya, un aplauso Es la primera vez en mucho tiempo que voy a disfrutar un evento de Evis Ahora voy a bajarme y voy a disfrutar A beber algo Hay que subir Juanjo, no está guapo es Juanjo Vamos a hacer Una de los ramones Sube Juanjo, un aplauso para Juanjo No está guapo Y la pandereta Juanjo, la pandereta Voy a poner el otro micro para que se escuche mi voz No hay amor con Juanjo No es difícil No, 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 estoy filmando esto Bueno, en esta no tenéis que ayudar Es una emoción de chiquete Bueno, hay una canción que se convirtió en un himno este pasado Summer Festival en Timagoza Me gustaría repetirlo Un saludo a la gente de Zaragoza que ha venido también Eso es Una rosa Llega, en la gente de Zaragoza que ha venido también Un saludo a la gente de Zaragoza que ha venido también Un saludo a la gente de Zaragoza que ha venido también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!